El pasado sábado la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco y Salcedo, así como la Universidad Católica Norteestana, UGNE, ofrecieron el primer taller de comunicación inclusiva a periodistas y comunicadores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La actividad se desarrolló en uno de los salones de conferencias de la universidad. Este es el primer taller de comunicación inclusiva que realiza la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco, Filial Salcedo, en conjunto con la Universidad Católica Norteestana, dirigida exclusivamente para comunicadores y periodistas de estas zonas aledañas. Está dirigida a los comunicadores, a los periodistas y ha tenido una acogida tremenda y para nosotros como Universidad Católica Norteestana en este intento de seguir llevando educación y esta educación inclusiva, pues creo que se enmarca dentro de lo que es la verdadera educación. Tratar de formar a nuestros periodistas que son formadores de formadores, que tratan de llevar también informaciones para que la puedan hacer adecuadamente y que no utilicen en sus programas, en las noticias, en cualquier ámbito informativo, un lenguaje en el cual la persona que tiene alguna discapacidad se sienta excluido. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.